Hola, hola, hola niños, hola niños. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo la pasaron en Navidad? Año nuevo, todo bonito. Muy bien, pues miren, ya vieron lo que tengo aquí en mi cabeza. Es una qué? Muy bien, es una corona de... Claro que sí, de los Reyes Magos, porque este es el mes con el que empezamos el año, el mes de Enero. Y el 6 de Enero vinieron los... Los Reyes Magos, efectivamente. Muy bien, pues les voy a enseñar dos canciones. Una que se llama el mes de Enero y otra que se llama los Reyes Magos. ¿Sale? Vamos a empezar con esta que se llama el mes de Enero. Cuando el año empieza, el mes de Enero, en un nochecito, lleno de los ceros, los que reyes magos, andan desde el cielo, a traer puentes a los niños buenos. Y si tu niño o tu niña tiene problemas del lenguaje o está muy pequeñito, hagamos este ejercicio. Muy bien, pues ahora vamos con la siguiente canción. Y papás o mamás vamos a incitar, vamos a motivar a nuestros niños, para que canten. Esta se llama la canción de los reyes magos. En su cargamento de juguetes y su breta y legendaria tradición, el Chor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. El Chor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Que sus hogares haya paz, armonía y que haya felicidad, sobre todo mucha abundancia. Cuídense, nos vemos hasta la próxima. Adiós.